Tenemos este vehículo Mercedes que está presentando una reparación en el eje trasero, en su diferencial, en su transmisión. Aquí tenemos la gran parte de los repuestos que estaban en el carrier de la transmisión. Aquí podemos apreciar cómo es la estructura del eje trasero de este Mercedes. El mantenimiento se ejerce con él aquí montado, porque la punta es PIC, hay que armarla aquí, e igual la corona, planetarios, diferenciales, hay que armarlos con el housing aquí montado. Es una excelentísima marca, Mercedes. Pero los repuestos en nuestro medio, en nuestra área, son un poco escasos y cuando se logran conseguir o importar, al cambio del peso colombiano se nos vuelven extremadamente costosos. Vamos a proceder a hacer una adaptación. Aquí tenemos el PIC, punta SPIC, de la transmisión y este es el YOKI original que trae la Mercedes. La cruceta, la consecución en repuesto de la cruceta se vuelve muy tediosa, aparte muy costosa. Vamos a adaptar este YOKI que es de Ford Cargo 1721 La referencia de cruceta es 333 Se consigue muy fácilmente El trabajo que vamos a realizar es esta estría, que es la que está colocada en el SPIC Vamos a trasplantarla a la oreja 333 tipo Ford Cargo Este corazón, por llamarlo de esta manera, con estría lo vamos a ubicar en este punto La adaptación Vamos a empezar la adaptación colocando esta oreja YOKI en el torno Vamos a mecanizar de tal manera que vamos ampliar el diámetro hasta la medida que ella trae en esta parte Vamos a empezar la adaptación de la oreja y 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 aquí la tenemos el diámetro interno que hicimos en el torno lo tenemos en el mismo en el mismo diámetro de aquí ya es y ya nos queda el diámetro con el cual vamos a trabajar la adaptación esta es la oreja de for cargo oreja yoki for cargo vamos entonces a a empezar el trabajo con la de mercedes tenemos la oreja de mercedes para facilitar el trabajo voy a con un disco de corte a quitarle las dos orejas para poder llevarlo al torno ya tenemos la parte interna del yoki cortada en diferentes partes tratando de que nos quede mucho más fácil tornearlo vamos a colocarlo en el mismo speed para cogerlo entre puntos en el torno esto nos va a facilitar y nos va a asegurar que lo que vayamos a maquinar va a estar totalmente centrado vamos a colocarle la tuerca con un suplemento para asegurar que la pieza esté completamente fija que la pieza este nuestro intento que si se trata de un árbol con un árbol con un disco que esté en la pieza no puede evitar que se quede tanto que bauta que se quede tanto que le quede tanto que se quede tanto por un disco y así por llevarlo a decir que el ángel y suelo a hacer sin esencial a abrir a la pieza que hagan por un disco y así por el tiempo входos en un disco de la pieza esté enougherda y el circuito se quede mucho más que se quede más peso Ya tenemos el stick entre puntos Vamos entonces a proceder A empezar el proceso De maquinado Estamos en un proceso de adaptación De oreja de Yoki Esta oreja de Yoki es cruzeta 333 Y es de un for cargo 1721 Aquí tenemos el corazón El alma estriada De la punta Spic Y estamos en el proceso de adaptación En estos momentos vamos a colocar Ya después de haber maquinado La oreja Y el corazón Vamos a meterla en la prensa hidráulica Vamos a ayudarnos con un tubo Que tengo en forma de óvalo Para que la fuerza la haga Internamente y no en las orejas Porque se nos puede deformar Tiene la medida de ajuste Nos ayudamos con la prensa hidráulica Y ya tenemos La oreja Yoki En su posición Aquí vemos Aquí vemos El Spic Y aquí tenemos La oreja que estamos Adaptando En las estrías Del Spic de Mercedes Ya tenemos El Yoki La oreja de Yoki Incrustada En el alma Estriada De Mercedes Lo hicimos en la prensa hidráulica Ahora vamos a mirar Que la alineación Esté correcta Una de las maneras Como la hacemos en Elco Es Las partes planas Del Yoki Las cuatro esquinas Deben tener El mismo punto de referencia En el momento de colocarlas Con un buril Aquí en el torno En estos momentos Esta oreja está Con la alineación Correcta Ya podemos proceder Al proceso de soldadura La punta Spic De Mercedes Con su estría original Y la oreja de Yoki De un Ford Cargo 1721 En una estructura Que en algún momento Originalmente es un torno Para madera Pero en el que lo usamos Como ese Apoyo Para este tipo De aplicaciones De soldadura Donde requerimos Estar girándolo Simultáneamente En el momento De la aplicación Vamos a aplicar entonces La soldadura Electro 7018 Vamos a asegurar Desalineación Que tiene La punta Spic En estos momentos Con cuatro puntos En cruz Para que la misma Contracción Que ejerce La soldadura No desalinee La posición La soldadura No desalineación La soldadura ¡Suscríbete! 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 Estamos aplicando soldadura Electrodo 7018 de 1 octavo marca Soldarco con un equipo gladiador, maleta inversora de 220 amperios a una oreja Yoki que es de Forcargo 1721 con un speak. Y su estría de Mercedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!